Mujeres que corren con los lobos. Clarisa Pincola Estés. Capítulo 1. El aullido. La resurrección de la mujer salvaje. La loba. Tengo que confesarles que yo no soy como uno de esos teólogos que se adentran en el desierto y regresan cargados de sabiduría. He recorrido muchas hogueras de cocinar y he esparcido cebo de angelote en toda suerte de dormitorios. Pero más que adquirir sabiduría, he sufrido embarazosos episodios de giardiasis, e. coli y amebiasis. ¡Ay! Tal es el destino de una mística de la clase media con intestinos delicados. He aprendido a protegerme de todos los conocimientos o la sabiduría que haya podido adquirir en el transcurso de mis viajes a extraños lugares y personas insólitas. Pues a veces, el viejo padre academo, como el mítico Cronos, sigue mostrando una fuerte propensión a devorar a sus hijos antes de que hayan alcanzado la capacidad de sanar o sorprender. El exceso de intelectualización puede desdibujar las pautas de la naturaleza instintiva de las mujeres. Por consiguiente, para fomentar nuestra relación de parentesco con la naturaleza instintiva, es muy útil comprender los cuentos como si estuviéramos dentro de ellos y no como si ellos estuvieran fuera de nosotros. Entramos en un cuento a través de la puerta del oído interior. El relato hablado toca el nervio auditivo que discurre por la base del cráneo y penetra en la médula oblonga justo por debajo del puente de varolio. Allí, los impulsos auditivos se transmiten a la conciencia o bien al alma, según sea la actitud del oyente. Los antiguos anatomistas decían que el nervio auditivo se dividía en tres o más caminos en el interior del cerebro. De ello deducían que el oído podía escuchar a tres niveles distintos. Un camino estaba destinado a las conversaciones mundanas. El segundo era para adquirir erudición y apreciar el arte y el tercero permitía que el alma oyera consejos que pudieran servirle de guía y adquiriera sabiduría durante su permanencia en la tierra. Hay que escuchar, por tanto, con el oído del alma, pues esta es la misión del cuento. Hueso a hueso, cabello a cabello, la mujer salvaje regresa. A través de los sueños nocturnos y de los acontecimientos medio comprendidos y medio recordados, la mujer salvaje regresa y lo hace a través de los cuentos. Inicie mi propia migración por Estados Unidos en los años 60, buscando un lugar donde pudiera sentarme entre los árboles, la fragancia del agua y las criaturas a las que amaba, el oso, la raposa, la serpiente, el águila y el lobo. Los hombres exterminaban sistemáticamente a los lobos en el norte de la región de los grandes lagos. Dondequiera que fuera, los lobos eran perseguidos de distintas maneras. Aunque muchos los consideraban una amenaza, yo siempre me sentía más segura cuando había lobos en los bosques. Por aquel entonces, tanto en el oeste como en el norte, podías acampar y oír por la noche el canto de las montañas y el bosque. Pero incluso, en aquellos lugares, la era de los rifles de mira telescópica, de los reflectores montados en jips y de los cebos a base de arsénico, hacían que el silencio se fuera propagando por la tierra. Muy pronto, las montañas rocosas se quedaron casi sin lobos. Así fue como llegué al gran desierto que se extiende mitad en México y mitad en Estados Unidos. Y cuanto más al sur me desplazaba, tanto más numerosos eran los relatos que me contaban sobre los lobos. Dicen que hay un lugar del desierto en el que el espíritu de las mujeres y el espíritu de los lobos se reúnen a través del tiempo. Intuí que había descubierto algo cuando en la zona fronteriza de Texas oí un cuento llamado La muchacha loba, acerca de una mujer que era una loba que a su vez era una mujer. Después descubrí el antiguo relato azteca de los gemelos huérfanos que fueron amamantados por una loba hasta que pudieron valerse por sí mismos. Y finalmente, de labios de los agricultores de las antiguas concesiones de tierras españolas y de las tribus pueblo del sudoeste, adquirí información sobre los hueseros, los viejos que resucitaban a los muertos y que al parecer eran capaces de devolver la vida tanto a las personas como a los animales. Más tarde, en el transcurso de una de mis expediciones etnográficas, conocí a una huesera y desde entonces ya jamás volví a ser la misma. Permítanme que les ofrezca un relato y una presentación directos. La loba Hay una vieja que vive en un escondrijo del alma que todos conocen pero muy pocos han visto. Como en los cuentos de hadas de la Europa del Este, la vieja espera que los que se han extraviado, los caminantes y los buscadores, acudan a verla. Es circunspecta, a menudo peluda y siempre gorda, y por encima de todo, desea evitar cualquier clase de compañía. Cacarea como las gallinas, canta como las aves y por regla general emite más sonidos animales que humanos. Podría decir que vive entre las desgastadas laderas de granito del territorio indio de Tarahumara o que está enterrada en las afueras de Fínex en las inmediaciones de un pozo. Quizá la podríamos ver viajando al sur hacia Monte Albán en un viejo cacharro con el cristal trasero roto por un disparo o esperando al borde de la autovía cerca de El Paso o desplazándose con unos camioneros a Morelia, México o dirigiéndose al mercado de Oaxaca cargada con unos haces de leña integrados por ramas de extrañas formas. Se la conoce con distintos nombres la huesera, la trapera y la loba. La única tarea de la loba consiste en recoger huesos. Recoge y conserva sobre todo lo que corre peligro de perderse. Su cueva está llena de huesos de todas las criaturas del desierto. Venados, serpientes de cascabel, cuervos, pero su especialidad son los lobos. Se arrastra, trepa y recorre las montañas y los arroyos en busca de huesos de lobo. Y cuando ha juntado un esqueleto entero, cuando el último hueso está en su sitio y tiene ante sus ojos la hermosa escultura blanca de la criatura, se sienta junto al fuego y piensa qué canción va a cantar. Cuando ya lo ha decidido, se sitúa al lado de la criatura, levanta los brazos sobre ella y se pone a cantar. Entonces, los huesos de las costillas y los huesos de las patas del lobo se cubren de carne y a la criatura le crece el pelo. La loba canta un poco más y la criatura cobra vida y su fuerte y peluda cola se curva hacia arriba. La loba sigue cantando y la criatura lobuna empieza a respirar. La loba canta con tal intensidad que el suelo del desierto se estremece y mientras ella canta, el lobo abre los ojos, pega un brinco y escapa corriendo cañón abajo. En algún momento de su carrera, debido a la velocidad o a su chapoteo en el agua del arroyo que está cruzando, a un rayo de sol o a un rayo de luna que le ilumina directamente el costado, el lobo se transforma de repente en una mujer que corre libremente hacia el horizonte, riéndose a carcajadas. Recuerda que si te adentras en el desierto y está a punto de ponerse el sol y quizá te has extraviado un poquito y te sientes cansada, estás de suerte, pues bien pudiera ser que le cayeras en gracia a la loba y ella te enseñara una cosa, una cosa del alma. Todos iniciamos nuestra andadura como un saco de huesos perdido en algún lugar del desierto, un esqueleto desmontado oculto bajo la arena. Nuestra misión es recuperar las distintas piezas, un proceso muy minucioso que conviene llevar a cabo cuando las sombras son apropiadas, pues hay que buscar mucho. La loba nos enseña lo que tenemos que buscar, la fuerza indestructible de la vida, los huesos. La tarea de la loba se podría considerar un cuento milagro, pues nos muestra lo que puede ser beneficioso para el alma. Es un cuento de resurrección acerca de la conexión subterránea con la mujer salvaje. Nos promete que si cantamos la canción podremos conjurar los restos psíquicos del alma salvaje y devolverle su forma vital por medio de nuestro canto. La loba canta sobre los huesos que ha recogido. Cantar significa utilizar la voz del alma, significa decir la verdad acerca del propio poder y la propia necesidad, infundir alma a lo que está enfermo o necesita recuperarse. y eso se hace descendiendo a las mayores profundidades del amor y del sentimiento hasta conseguir que el deseo de relación con el yo salvaje se desborde para poder hablar con la propia alma desde este estado de ánimo. Eso es cantar sobre los huesos. No podemos cometer el error de intentar obtener de un amante este gran sentimiento de amor pues el esfuerzo femenino de descubrir y cantar el himno de la creación es una tarea solitaria, una tarea que se cumple en el desierto de la psique. Vamos a estudiar a la loba propiamente dicha. En el léxico simbólico de la psique el símbolo de la vieja es una de las personificaciones arquetípicas más extendidas del mundo. Otras son la gran madre y el padre, el niño divino, el tramposo, la bruja o el brujo, la doncella y la juventud, la heroína guerrera y el necio o la necia. Y sin embargo, una figura como la loba se puede considerar esencial y efectivamente distinta, pues es el símbolo de la raíz que alimenta todo un sistema instintivo. En el sudoeste, el arquetipo de la vieja también se puede identificar como la que sabe. Comprendí por vez primera lo que era la que sabe cuando vivía en las montañas sangre de Cristo de Nuevo México, al pie del lobo Pig. Una anciana bruja de ranchos me dijo que la que sabe lo sabía todo acerca de las mujeres y había creado a las mujeres a partir de una arruga de la planta de su divino pie. Por eso las mujeres son criaturas que saben, pues están hechas esencialmente con la piel de la planta del pie que lo percibe todo. La idea de la sensibilidad de la planta del pie me sonaba a verdadera, pues una vez una mujer culturizada de la tribu Kiché me dijo que se había puesto sus primeros zapatos a los 20 años, cuando aún no estaba acostumbrada a caminar con los ojos vendados. La esencia salvaje que habita en la naturaleza ha recibido distintos nombres y ha formado una red de líneas entrecruzadas en todas las naciones a lo largo de los siglos. He aquí algunos de sus nombres. La madre de los días es la madre creador Dios de todos los seres y todas las obras, incluidos el cielo y la tierra. La madre Nix ejerce su dominio sobre todas las cosas del barro y la oscuridad. Durga controla los cielos, los vientos y los pensamientos de los seres humanos a partir de los cuales se difunde toda la realidad. Coatlicue da a luz al universo niño que es un bribonzuelo de mucho cuidado, pero como una madre loba le muerde la oreja para meterlo en cintura. Écate es la vieja vidente que conoce a los suyos y está envuelta en el olor de la tierra y el aliento de Dios. Y hay muchas, muchas más, todas ellas son imágenes de quién y qué vive bajo la montaña, en el lejano desierto y en lo más profundo. Cualquiera que sea su nombre, la fuerza personificada por la loba encierra en sí el pasado personal y el antiguo, pues ha sobrevivido generación tras generación y es más vieja que el tiempo. Es la archivera de la intención femenina y la conservadora de la tradición de la hembra. Los pelos de su bigote perciben el futuro. Tiene la lechosa y perspicaz mirada de una vieja bruja. Vive simultáneamente en el presente y en el pasado y subsana y subsana los errores de una parte bailando con la otra. La vieja, la que sabe, está dentro de nosotras. Prospera en la más profunda psique de las mujeres, en el antiguo y vital yo salvaje. Su hogar es aquel lugar del tiempo en el que se juntan el espíritu de las mujeres y el espíritu de la loba, el lugar donde se mezclan la mente y el instinto, el lugar donde la vida profunda de una mujer es el fundamento de su vida corriente. Es el lugar donde se besan el yo y el tú, el lugar donde las mujeres corren espiritualmente con los lobos. Esta vieja se encuentra situada entre los mundos de la racionalidad y del mito. Es el eje entorno al cual giran los dos mundos. La tierra que se interpone entre ambos es ese inexplicable lugar que todas reconocemos en cuanto llegamos a él, pero sus matices se nos escapan y cambian de forma cuando tratamos de inmovilizarnos a no ser que usemos la poesía, la música, la danza o un cuento. Se ha aventurado la posibilidad de que el sistema inmunitario del cuerpo esté enraizado en esta misteriosa tierra psíquica, al igual que la mística, las imágenes y los impulsos arquetípicos incluidos nuestra hambre de Dios, nuestro anhelo de misterios y todos los instintos no solo sagrados sino también profanos. algunos podrían decir que los archivos de la humanidad, la raíz de la luz, la espiral de la oscuridad también se encuentran aquí. No es un vacío sino más bien el lugar de los seres de la niebla en el que las cosas son y todavía no son, en el que las sombras tienen consistencia, pero una consistencia transparente. De lo que no cabe duda es de que esta tierra es antigua, más antigua que los océanos, pero no tiene edad, es eterna. El arquetipo de la mujer salvaje es el fundamento de este estrato y emana de la psique instintiva. Aunque puede asumir muchos disfraces en nuestros sueños y en nuestras experiencias creativas, no pertenece al estrato de la madre, la doncella o la mujer medial y tampoco es la niña interior. No es la reina, la amazona, la amante, la vidente. Es simplemente lo que es. Se la puede llamar la que sabe, la mujer salvaje, la loba. Se la puede designar con sus nombres más elevados y con los más bajos, con sus nombres más recientes o con los antiguos, pero sigue siendo lo que es. La mujer salvaje como arquetipo es una fuerza inimitable e inefable que encierra un enorme caudal de ideas, imágenes y particularidades. Hay arquetipos en todas partes, pero no se los puede ver en el sentido habitual. Lo que vemos de ellos de noche no se puede ver necesariamente de día. descubrimos vestigios del arquetipo en las imágenes y los símbolos de los cuentos, la literatura, la poesía, la pintura y la religión. Al parecer, la finalidad de su resplandor, de su voz, de su fragancia, es la de apartarnos de la contemplación de la porquería que cubre nuestras colas y permitirnos viajar de vez en cuando en compañía de las estrellas. En el lugar donde vive la loba, el cuerpo físico se convierte tal como escribe el poeta Tony Moffey en un animal luminoso y parece ser que por medio de los relatos anecdóticos el pensamiento consciente puede fortalecer o debilitar el sistema inmunitario corporal. En el lugar habitado por la loba, los espíritus se manifiestan como personajes y la voz mitológica de la psique profunda habla como poeta y oráculo. Una vez muertas, las cosas que poseen valor psíquico se pueden resucitar. Además, el material básico de todos los cuentos que ha habido en el mundo se inició con la experiencia de alguien que en esta inexplicable tierra psíquica intentó contar lo que allí le ocurrió. El lugar intermedio entre los dos mundos recibe distintos nombres. Jung lo llamó el inconsciente colectivo, la psique objetiva y el inconsciente psicoide, refiriéndose a un estrato más inefable del primero. Consideraba el segundo un lugar en el que los mundos biológico y psicológico compartían las mismas fuentes en el que la biología y la psicología se podían mezclar y podían influir mutuamente la una en la otra. En toda la memoria humana este lugar llámese el enot el hogar de los seres de la niebla la grieta entre los mundos es el lugar donde se producen las visiones los milagros las imaginaciones las inspiraciones y las curaciones de todo tipo aunque el lugar transmite una enorme riqueza psíquica hay que acercarse a él con una cierta preparación pues uno podría ceder a la tentación de ahogarse gozosamente en el arrobamiento experimentado durante su estancia allí. La realidad correspondiente puede parecer menos emocionante comparada con él. En este sentido estos estratos más profundos de la psique pueden convertirse en una trampa de éxtasis de la cual las personas regresan tambaleándose y con la cabeza llena de ideas inestables y manifestaciones insustanciales y no debe ser así hay que regresar totalmente lavados y sumergidos en unas aguas vivificantes e informativas que dejen grabados en nuestra carne el olor de lo sagrado. Toda mujer tiene potencialmente acceso al río bajo el río llega allí a través de la meditación profunda la danza la escritura la pintura la oración el canto el estudio la imaginación activa o cualquier otra actividad que exija una intensa alteración de la conciencia una mujer llega a este mundo entre los mundos a través del anhelo y la búsqueda de algo que entrevé por el rabillo del ojo llega por medio de actos profundamente creativos a través de la soledad deliberada y del cultivo de cualquiera de las artes y a pesar de todas estas actividades también practicadas buena parte de lo que ocurre en este mundo inefable sigue envuelta en el misterio pues rompe todas las leyes físicas y racionales que conocemos el cuidado con el cual se debe penetrar en este estado físico se ilustra en el pequeño pero conmovedor cuento de los cuatro rabinos que ansiaban contemplar la sagrada rueda del profeta Ezequiel los cuatro rabinos una noche cuatro rabinos recibieron la visita de un ángel que los despertó y los transportó a la séptima bóveda del séptimo cielo allí contemplaron la sagrada rueda de Ezequiel en determinado momento de su descenso del pardes el paraíso a la tierra uno de los rabinos tras haber contemplado semejante esplendor perdió el juicio y vagó echando espumarajos por la boca hasta el fin de sus días el segundo rabino era extremadamente cínico he visto en sueños la rueda de Ezequiel eso es todo no ha ocurrido nada en realidad el tercer rabino no paraba de hablar de lo que había visto pues estaba totalmente obsesionado hablaba por los codos describiendo cómo estaba construido todo aquello y lo que significaba hasta que al final se extravió y traicionó su fe el cuarto rabino que era un poeta tomó un papel y una jaña se sentó junto a la ventana y se puso a escribir una canción tras otra sobre la paloma de la tarde su hija en la cuna y todas las estrellas del cielo y de esta manera vivió su vida mejor que antes no sabemos quién vio qué en la séptima bóveda del séptimo cielo pero sabemos que el contacto con el mundo en el que residen las esencias nos lleva a averiguar algo que está más allá del habitual oído humano y nos hace experimentar una sensación de júbilo y también de grandeza cuando tocamos el auténtico fundamento de la que sabe reaccionamos y actuamos desde nuestra naturaleza integral más profunda el cuento nos dice que la mejor manera de experimentar el inconsciente profundo consiste en no dejarse arrastrar por una fascinación ni demasiado exagerada ni demasiado escasa en la que no nos quedemos excesivamente embobados pero tampoco seamos demasiado cínicos valientes sí pero no temerarios Jung nos advierte en su espléndido ensayo la función trascendente de que algunas personas en su búsqueda del yo estetizan en exceso la experiencia del Dios o del yo que unas le atribuyen poco valor otras le atribuyen demasiado y las que no están preparadas para ellas sufren daños por esta causa pero otras sabrán encontrar el camino de lo que Jung llama la obligación moral de vivir y manifestar lo que uno ha aprendido en el descenso o el ascenso al yo salvaje esta obligación moral de que habla Jung consiste en vivir aquello que percibimos tanto si lo encontramos en los campos eliseos de la mente como si lo descubrimos en las islas de los muertos los desiertos de los huesos de la psique el rostro de la montaña la roca marina el lujuriante mundo subterráneo en cualquier lugar en el que la que sabe nos infunda su aliento y cambia nuestra manera de ser nuestra tarea es mostrar que se nos ha infundido el aliento mostrarlo repartirlo y cantarlo y vivir en el mundo de arriba lo que hemos recibido a través de nuestros repentinos conocimientos y por medio del cuerpo de los sueños y de los viajes de todo tipo existe un paralelismo entre la loba y los mitos universales de la resurrección de los muertos en los mitos egipcios Isis presta este servicio a su hermano muerto Osiris el cual es descuartizado cada noche por su perverso hermano sed Isis trabaja cada noche desde el ocaso hasta el amanecer juntando las partes de su hermano antes de que amanezca pues de lo contrario no podría salir el sol jesucristo resucitó a lázaro el cual llevaba tanto tiempo muerto que ya hedía deméter conjura a su pálida hija persénufe de la tierra de los muertos una vez al año y la loba canta sobre los huesos esta es nuestra práctica de meditación como mujeres conjurar los aspectos muertos y descuartizados de la vida el arquetipo que recrea a partir de algo que ha muerto tiene siempre una doble faceta la madre de la creación es siempre también la madre de la muerte y viceversa debido a esta naturaleza dual o doble tarea el importante trabajo que tenemos por delante es el de aprender a distinguir entre todo lo que nos rodea y lo que llevamos dentro que tiene que vivir y que tiene que morir nuestra misión es captar el momento más oportuno para ambas cosas para dejar que muera lo que tiene que morir y que viva lo que tiene que vivir para 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 las mujeres el río bajo el río el río bajo el río del mundo el hogar de la huesera contiene conocimientos directos acerca de los plantones los rizomas el maíz de siembra del mundo en México dicen que las mujeres llevan la luz de la vida y esta luz está localizada no en el corazón de las mujeres ni detrás de sus ojos sino en los ovarios donde están depositadas todas las semillas antes incluso de nacer en el caso de los hombres que exploran las ideas más profundas de la fertilidad y la naturaleza de la semilla la imagen equivalente es la bolsa peluda los cojones esta es la sabiduría que se puede adquirir estando cerca de la mujer salvaje cuando la loba canta lo hace desde los ovarios con una sabiduría que procede de lo más hondo de su cuerpo de su mente y de su alma los símbolos de la semilla y el hueso son muy similares cuando se tiene el rizoma la base la parte original cuando se tiene el maíz de siembra cualquier estrago se puede arreglar las tierras devastadas se pueden volver a sembrar los campos se pueden dejar en barbecho la semilla dura se puede remojar para ablandarla ayudarla a abrirse y a germinar poseer la semilla significa tener la clave de la vida estar con los ciclos de la semilla significa bailar con la vida bailar con la muerte y volver a bailar con la vida es la encarnación de la madre de la vida y la muerte en su forma más antigua y original y dado que siempre gira en estos constantes ciclos yo la llamo la madre de la vida muerte vida si se pierde algo a ella es a quien hay que recurrir con quien hay que hablar y a quien hay que escuchar su consejo psíquico es a veces duro o difícil de poner en práctica pero siempre transforma y restaura por consiguiente cuando perdemos algo tenemos que recurrir a la vieja que siempre vive en la lejana pelvis allí vive ella medio dentro y medio fuera del fuego creador es el mejor lugar en el que pueden vivir las mujeres justo al lado de los óvulos fértiles de sus semillas femeninas hay que ver en la figura de la vieja la quinta esencia de la mujer de dos millones de años de edad es la mujer salvaje original que aún viviendo bajo tierra vive arriba vive en nosotras y a través de nosotras y nosotras estamos rodeadas por ella los desiertos los bosques y la tierra sobre la que se asientan nuestras casas tienen más de dos millones de años siempre me ha llamado la atención lo mucho que les gusta a las mujeres cavar la tierra plantan bulbos para la primavera remueven con sus ennegrecidos dedos la lodosa tierra para trasplantar olorosas tomateras creo que cavan en busca de la mujer de dos millones de años de edad buscan los dedos de sus pies y sus patas la quieren para hacerse un regalo a sí mismas pues con ella se sienten enteras y en paz sin ella se sienten inquietas muchas mujeres con quienes he trabajado a lo largo de los años han empezado su primera sesión con algún comentario del tipo bueno no es que me encuentre mal pero tampoco me encuentro bien creo que esta situación no es nada misteriosa sabemos que se debe a una escasez de lodo el remedio la loba hay que buscar a la mujer de dos millones de años es la sepulturera de las cosas muertas y moribundas de las mujeres es el camino entre los vivos y los muertos canta los himnos de la creación sobre los huesos la vieja la mujer salvaje es la voz mitológica que conoce el pasado y nuestra antigua historia y nos la conserva en los cuentos a veces la soñamos como una hermosa voz incorpórea como la doncella hechicera nos muestra lo que significa no estar marchita sino arrugada los niños nacen instintivamente arrugados saben en lo más hondo de sus huesos lo que está bien y lo que hay que hacer al respecto se trata de algo innato si una mujer logra conservar el regalo de ser vieja cuando es joven y de ser joven cuando es vieja siempre sabrá lo que tiene que esperar pero si lo ha perdido lo puede recuperar mediante un decidido esfuerzo psíquico la loba la vieja del desierto es una buscadora de huesos en la simbología arquetípica los huesos representan la fuerza indestructible no se prestan a la destrucción por su estructura cuesta quemarlos y resulta casi imposible pulverizarlos en el mito y en el cuento representan el espíritu del alma indestructible sabemos que el espíritu del alma se puede lastimar e incluso mutilar pero es casi imposible matarlo el alma se puede abollar y doblar se la puede herir y dañar se pueden dejar en ella las señales de una enfermedad y las señales de las quemaduras del temor pero no muere porque está protegida por la loba en el mundo subterráneo es a un tiempo la descubridora y la incubadora de los huesos los huesos pesan lo bastante como para que se pueda hacer daño con ellos son lo bastante afilados como para cortar la carne y cuando son viejos y se los pellizca tintinean como el cristal los huesos de los vivos están vivos son capaces de crear por sí mismos y se renuevan constantemente un hueso vivo tiene una piel curiosamente suave y al parecer tiene cierta capacidad de regenerarse e incluso cuando es un hueso seco se convierte en el hogar de minúsculas criaturas los huesos del lobo de esta historia representan el aspecto indestructible del yo salvaje la naturaleza instintiva la criatura entregada a la libertad y lo intacto es decir aquello que jamás podrá aceptar los rigores y las exigencias de una cultura muerta o excesivamente civilizadora las metáforas de esta historia tipifican todo el proceso de conducción de una mujer hasta la totalidad de sus sentidos salvajes instintivos en nuestro interior vive la vieja que recoge huesos en nuestro interior están los huesos del alma de este yo salvaje y en nuestro interior tenemos la capacidad de volver a configurarnos como las criaturas salvajes que antaño fuimos y tenemos los huesos que nos pueden cambiar y pueden cambiar nuestro mundo y tenemos el aliento nuestras verdades y nuestros anhelos juntos constituyen el canto el himno de la creación que siempre hemos ansiado entonar lo cual no significa que tengamos que andar por ahí con el cabello desgreñado sobre los ojos o con con unas uñas de las manos que parezcan unas garras orladas de negro si tenemos que seguir siendo humanas pero en el interior de la mujer humana vive también el yo instintivo animal no se trata de un romántico personaje de tira cómica tiene unos dientes de verdad gruñe de verdad posee una enorme magnanimidad un oído extraordinario unas garras muy afiladas y unos generosos y peludos pechos este yo tiene que gozar de libertad para moverse hablar enfadarse y crear es duradero y resistente y posee una gran intuición es un yo experto en las cuestiones espirituales de la muerte y del nacimiento hoy la vieja que llevamos dentro recoge los huesos y que es lo que rehace ella es el yo del alma la constructora del hogar del alma ella lo hace a mano rehace el alma a mano y que hace por nosotras incluso en el mejor de los mundos el alma necesita una remodelación tal como ocurre con las casas de adobe del sudoeste de Estados Unidos siempre hay algo que se desprende que se desconcha o que se despinta siempre hay una vieja regordeta con pantuflas que se pasa el rato aplicando lechada a las paredes de adobe mezcla la paja con el agua y la tierra aplica la mezcla a las paredes y las deja como nuevas sin ella la casa se deformaría sin ella se desplomaría y se convertiría en un amasijo después de una fuerte lluvia es la guardiana del alma sin ella nos deformamos sin una línea de abastecimiento que nos conecte con ella dicen que los seres humanos son unos desalmados o unas almas malditas ella da forma a la casa del alma y con su trabajo manual la hace más casa es la del viejo delantal es aquella cuyo vestido es más largo por delante que por detrás es la que anda siempre haciendo arreglos es la hacedora del alma la criadora del lobo la guardiana de lo salvaje por consiguiente lo digo con afecto y con lenguaje sencillo tanto si eres un lobo negro como si eres un lobo gris del norte un lobo rojo del sur o un blanco oso polar ten por ciento que eres la quinta esencia de la criatura instintiva aunque algunos preferirían que te comportaras mejor y no te subieras alegremente a los muebles ni te echaras encima de la gente a modo de bienvenida hazlo de todos modos algunos se apartarán de ti con temor o repugnancia pero a tu amante le encantará este nuevo aspecto de tu personalidad siempre y cuando sea el amante adecuado para ti a a algunas personas no les gustará que olfatees las cosas para ver lo que son y tampoco les gustará que te tiendas de espaldas en el suelo y levantes las piernas en el aire qué horror niña mala lobo malo perro malo tienen razón no tú sigue adelante y diviértete la gente se dedica a la meditación para descubrir su orientación psíquica por eso hace psicoterapia y psicoanálisis por eso analiza sus sueños y crea arte por eso algunas personas estudian las cartas del tarot se hacen el bailan tocan el tambor se dedican al teatro tratan de desentrañar el significado de la poesía y rezan oraciones por eso hacemos las cosas que hacemos lo hacemos para recoger los huesos después tenemos que sentarnos junto al fuego y decidir qué canción utilizaremos para cantar sobre los huesos qué himno de la creación qué himno de la recreación elegiremos y las verdades que digamos constituirán la canción he aquí algunas buenas preguntas que podemos hacernos hasta que decidamos cuál va a ser la canción nuestra verdadera canción qué ha ocurrido con la voz de mi alma cuáles son los huesos enterrados de mi vida cuál es mi relación con el yo instintivo cuando fue la última vez que corrí libremente cómo conseguiré que la vida vuelva a cobrar vida a dónde se fue la loba la vieja canta sobre los huesos y mientras canta los huesos se recubren de carne nosotras también nos hacemos mientras derramamos alma sobre los huesos que hemos encontrado mientras derramamos nuestros anhelos y nuestros sufrimientos sobre los huesos de lo que éramos en nuestra juventud de lo que sabíamos hace muchos siglos y sobre la aceleración que percibimos en el futuro nos ponemos a gatas bien asentadas mientras derramamos alma nos sentimos renacer ya no somos una solución aguada una cosa frágil que se disuelve no estamos en fase de transformación como los huesos secos muchas veces empezamos en el desierto nos sentimos privadas de nuestros privilegios alienadas sin relación tan siquiera con un grupo de cactus para los antiguos el desierto era el lugar de la revelación divina pero para las mujeres se trata de algo mucho más que eso un desierto es un lugar en el que la vida está muy condensada las raíces de las cosas vivas se aferran a la última gota de agua y la flor conserva la humedad apareciendo tan solo a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde la vida en el desierto es pequeña pero brillante y buena parte de lo que ocurre tiene lugar bajo tierra como en las vidas de muchas mujeres el desierto no es tan exuberante como un bosque o una selva en él las formas de vida son muy intensas y misteriosas muchas de nosotras hemos vivido vidas desérticas pequeñas en la superficie y enormes bajo tierra la loba nos muestra lo valiosas que son las cosas que pueden surgir de esta clase de distribución psíquica es posible que la psique de una mujer se haya abierto camino hacia el desierto por resonancia o como consecuencia de pasadas crueldades o porque no le permitieron vivir una vida más amplia en la superficie muy a menudo una mujer tiene la sensación de vivir en un lugar vacío en el que a veces solo hay un cactus con una flor de brillante color rojo y nada más en mil kilómetros a la redonda pero para la mujer que está dispuesta a recorrer mil y un kilómetros hay algo mal una valerosa casita muy antigua que lleva mucho tiempo esperándola algunas mujeres no quieren estar en el desierto psíquico aborrecen su fragilidad y su frugalidad una y otra vez intentan poner en marcha su oxidado cacharro y bajar dando tumbos por el camino hacia la resplandeciente ciudad soñada de la psique pero sufren una decepción pues lo exuberante y lo salvaje no está allí está en el mundo espiritual en aquel mundo entre los mundos en aquel río bajo el río no te engañes vuelve atrás regresa junto a la roja flor del cactus y ponte en camino para recorrer resueltamente el último y duro kilómetro acércate y llama a la vieja puerta desgastada por la intemperie sube a la cueva trepa la ventana de un sueño recorre cuidadosamente el desierto a ver qué encuentras es lo único que tenemos que hacer ¿quieres un consejo psicoanalítico? ve a recoger los huesos